En el marco de este aniversario, algunas actividades para tener en cuenta. Esta noche, dentro de un rato, a las 22, hay una proyección de fotos por la memoria en los silos del Molino Franchino. Mañana a las 10, se descubre una placa en Santa Rosa de Calchines, y mañana a las 5 de la tarde hay entrega de legajos a expresos políticos en Rafaela. Y lo mismo se repite el viernes a las 5 de la tarde en Reconquista, donde hay gente que nos mira. De fondo, una masiva marcha, manifestación, donde, es cierto, se reconoció todo lo que se logró, pero también se destacó todo lo que falta. La caravana por la memoria, la verdad y la justicia, partió desde el faro de la costanera hasta la plaza del Soldado. Respetando la distancia y en el marco de la pandemia, no se realizó acto, pero sí integrantes de hijos. Recordaron lo que falta aún para lograr la justicia, que se les debe a los que ya no están. Nosotros a 45 años estamos muy contentos de todos los logros, de todo lo que logramos con los juicios de la humanidad, al haber enjuiciado a muchos genocidas, al haber recuperado 130 hermanos y hermanas, pero nos falta un montón, nos queda más de 300 hermanos y hermanas por recuperar, nos queda enjuiciar a muchos genocidas, hay muchos genocidas que también están en sus casas, con domiciliaria, lo cual repudiamos. A 45 años también reflexionamos sobre los discursos de odio, que hay que tratar de desterrarlos, y construyendo memoria y verdad a través de la lucha colectiva. Estas dos cosas son las que sirven para hacer memoria, para saber qué pasó, para reflexionar en un día como hoy, un día conmemorativo, para todos los compañeros que dejaron su vida por querer un país mejor. Y bueno, sabiendo también que el Estado tiene que poner las herramientas, como lo ha puesto muchos años, para que podamos encontrar a nuestros hermanos, hoy hace casi dos años que no encontramos a ninguno de ellos, y necesitamos que vuelvan la publicidad, que vuelvan la incentivación, para que los chicos que están dudando sobre su identidad, que nos busquen. Nosotros estamos el 9 de julio, 29.55, trabajando con Abuelas de Plaza de Mayo, así que cualquier persona que haya nacido del 75 al 81, pueda acercarse, y hacernos cualquier consulta que vamos a estar disponibles para lo que sea. Durante toda la pandemia y en lo que va del año, no se dieron ningún juicio contra genocidas en nuestra ciudad. Hay un juicio en la causa de Laguna Paiva que se viene suspendiendo sistemáticamente por las razones de pandemia. Y sabemos que en el resto del país los juicios de los genocidas siguen adelante. Solamente en nuestra ciudad están detenidos. Entonces les vamos a reclamar al tribunal que no lleva adelante los juicios, y que sin embargo sigue dándole domiciliaria y dándole escarcelaciones a los genocidas que ya sí han sido condenados. Entonces hoy es un reclamo de memoria y de justicia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!